Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Emprendar. En esta oportunidad nos acompaña Federico Hernández. Mi nombre es Coquedía Sarmas. Bueno, un placer conocerte y estar acá. Ya estamos charlando hace un rato fuera de cámara. Fede, contanos un poco. A mí me gusta siempre preguntar como desde el principio, ¿no? Terminaste el colegio. ¿En qué hiciste? Buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. Un placer estar charlando con ustedes. Yo desde muy chico sabía que quería armar una compañía. Había leído, creo que a los 10 años, este libro, digamos, de padre rico, padre pobre. Y dije, bueno, quiero hacer una compañía de este espíritu de emprender. Y en esa línea me incliné por economía como carrera. Estaba entre la UBA, San Andrés. Y bueno, terminé llegando a San Andrés, que me dio un crédito educativo para poder financiar la carrera. Y bueno, ahí arranqué todo lo que es la carrera de economía. El tercer año tuvimos una materia de emprendimiento, de entrepreneurship, que ahí fue donde dije, bueno, si realmente este es el camino que quiero recorrer. Así que bueno, la universidad la verdad que tuvo mucho que ver en formar ese perfil emprendedor y empezar a armar esas primeras redes de contactos y de personas que te iban ayudando a dar esos primeros pasos. Y bueno, te diría que la universidad, ¿no? Es el primer paso post-colegio, economía, San Andrés. A partir de ahí, en esta materia de entrepreneurship, armo con un compañero de la facultad, con Nico, que después fue mi socio en mi primer emprendimiento, una ONG que lo que buscaba era fomentar la libertad de expresión en jóvenes del secundario principalmente. Empezamos a trabajar todo lo que es el cuarto año de la carrera en este proyecto que se llamaba Debate Group, donde generábamos debates entre alumnos de colegios secundarios. Fue como un primer paso también en el mundo de la educación, ¿no? Empezar a trabajar con colegios. Entonces, terminó, digamos, la facultad y vimos que tenía ese formato más de ONG y no de un potencial negocio. Pero sí lo que nos disparó fue esos primeros contactos, ¿no? Con colegios. Organizamos, me acuerdo, un evento que era como el evento de fin de año de todas las distintas... Es como que era un campeonato de fútbol con distintas fechas, pero sobre debates de temas que eran, digamos, del centro en ese momento. O sea, hablamos desde el aborto hasta, no sé, trayéndolo al día de hoy, lo que se llama la invasión de Rusia a Ucrania. Y discutíamos esos temas con chicos de secundario. Si no importa tu postura, por sorteo te tocaba defender un punto de vista que ayude también eso a entender, a empatizar con el otro, ¿no? Entonces, bueno, el evento de fin de año, para resumir, lo organizamos en el Malo, donde invitamos a los padres de todos los chicos y nos dimos cuenta que no vino ningún padre, ¿no? Y dijimos, ¿cómo puede ser que estamos en un evento nacional donde vienen los mejores alumnos de los distintos secundarios y los padres no vienen? Bueno, y ahí identificamos un problema, que había un problema de comunicación roto, digamos, en lo que es colegio o familias. Y empezamos a explorar ahí con, digamos, con Nico y después con todo el equipo que se fue armando una oportunidad de negocios que tenía que ver con armar una plataforma de comunicación que hoy la compañía sigue existiendo. En un momento se llamaba Blended, después hubo una transformación de la compañía que se llama Fidu y es una compañía gigante, por lo menos, digamos, E-Tex, uno de los importantes de la región, o con un potencial de terminar de dar ese salto a una gran compañía como pocas otras E-Tex en el mercado. Bueno, principalmente lo que hacíamos era, en resumidas cuentas, lo que era el cuaderno de comunicaciones en lugar de hacerlo con el cuaderno de comunicaciones y tener al chico como intermediario o hacer una aplicación que mejore la comunicación entre colegios y familias. Y hoy, digamos, evolucionó a no solo hacer comunicación, sino hacer gestión de pagos de los colegios y resolver ese problema que tienen para que realmente las personas que están en el colegio puedan enfocarse en lo importante que es darle educación a los chicos. O sea, es como un handing, pero reloaded, porque te da la posibilidad de cubrir todas las cosas que tienen que ver con cuotas, con pagos, con todo, a través de la misma aplicación. Correcto. Arrancamos en 2013, plataforma de comunicación. No, y hoy la compañía opera de México, Argentina, en distintos países de Hispanoamérica. Tiene miles de colegios, miles, millones de usuarios, entre padres, alumnos, docentes, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunidad escolar. Como te digo, la verdad que tanto a nivel tecnología como el equipo que tiene hoy la compañía, creo que está posicionada en un lugar donde realmente es una de las compañías que tiene desde Argentina la posibilidad de construir algo gigante a nivel de educación en la región. Obviamente no es educación, sino que es software para colegios, ¿no? Y es infraestructura al final del día para lo que es el mundo K-12, K-12 de colegios, ¿no? Bueno, pero es algo fundamental para el mundo en el que vivimos. O sea, no tener que estar eso, con el cuerno de comunicaciones, con la nota, la fotocopia, es firmame que mañana tengo el paseo. O sea, es fundamental. Como madre y como docente que usa ese tipo de aplicaciones, te digo, clave los que dieron esos primeros pasos. No, y también pensá que eso, cuando nosotros arrancamos en 2013, 2014, en realidad, esos primeros MVP con colegios, no, la penetración de herramientas en los colegios era bajísima, ¿no? Y eso también nos dio una ventaja competitiva, empezar a entender mucho más el mercado, el usuario, hacer muchas cosas en el producto o tecnología, que hoy deja una plataforma, digamos, muchísimo mejor que cualquier otra oferta que pueda haber en el mercado. Y a partir de ahí, ¿no? Esa primera, digamos, incursión es así en una compañía donde levantamos capital, hicimos distintas rondas de inversión, crecimos, el equipo fue creciendo, digamos, en Argentina, en distintos países. Es que entro ya a lo que es la etapa Henry, llamémosle, que ahora vamos a charlar un poco más en detalle. Martín, que es co-founder, digamos, me llama y me dice, che, vos venís laburando en educación hace un montón. Él venía con luz de lo que es la industria fintech. Veo este problema que hay de skill gap entre lo que necesitan las empresas y lo que se está formando hoy en el mercado, digamos, en el mercado educativo. Necesitamos resolver este problema. Tengo esta idea, financiar originalmente créditos, básicamente, para las personas que quieren estudiar tecnología. Ahora ya hablamos un poquito más en detalle, pero esa idea mutó a realmente ser hoy la academia de tecnología experta en empleabilidad más importante de la región, donde lo que hicimos fue casi que armar cuatro compañías en una, porque no solo trabajamos la parte de financiación, que fue como nació, y ahí lo que hicimos fue incorporar el acuerdo de ingresos compartidos, que es básicamente... No, va, va, te tengo que seguir. Ir despacio. Va, va. Ok. Venía muy bien y se me fue el tren. ¿Tu primera compañía la vendiste? No. No. Sí, ahí. No, salgo del rol operativo. Listo, dijiste que una vez que empezó a caminar, que vaya. Exacto. Vale. Te llaman este amigo, co-founder, mirá qué palabritas tengo, y arrancan juntos la academia de tecnología que tienen hoy. Exacto. Que abarca, perdón, abarca cuatro unidades de negocio, cuatro áreas, cuatro, ¿cómo? Las asociadas. No, no, la compañía... Cuatro patas, digamos. Sí, lo que hacemos es... En criollo. En criollo. Después pasamos al lenguaje difícil. Entrenamos personas en los verticales de tecnología, eso puede ser data science, data analytics, desarrolladores de software, inteligencia artificial, para que consigan un empleo en el mundo de la tecnología, porque básicamente se generan muchos puestos de trabajo y no hay tantos graduados entre academias y universidades que, digamos, que logren trabajar esa demanda que hay hoy en el mercado laboral. Y lo que hacemos es, los estudiantes que quieran, tienen que pasar un proceso de aplicación, pueden no pagar nada para estudiar. Nosotros les ayudamos a conseguir un primer trabajo y una vez que consiguen ese primer trabajo, recién ahí nos empiezan a pagar un porcentaje de su salario hasta completar el valor de la carrera, ¿no? Entonces, eso que es lo que yo te decía recién del acuerdo de ingresos compartidos, fue incorporarle a la educación un modelo de financiación que era acceso a educación de calidad en la región, ¿no? Pensamos que hoy solo el 14% de las personas accede a educación superior en Argentina y en la región en general, ¿no? Entonces, estamos dejando afuera un 86% de personas que nunca llegan a formarse para tener los mejores empleos que hoy tiene el mercado laboral, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a trabajar eso? No solo es de la educación, sino es de la parte financiera también. Claro, que además es un mercado que está súper en auge, que tiene muy buenas ofertas laborales y me imagino que ofrece buenos salarios justamente para que no sea solamente una herramienta para quien quiere estudiar, sino que también sea un negocio para ustedes que ponen esta academia, digamos, ¿no? Exacto. O sea, es un win-win en ese sentido. Es un win-win y también lo que buscamos de esa manera es nosotros tenemos nuestros intereses alineados a los estudiantes y eso lo que hace es que siempre estemos velando por tener la mejor calidad educativa, la mejor calidad de cómo te ayuda a conseguir un trabajo, formarte en cómo conseguir ese trabajo, no solo las herramientas o las hard skills, digamos, sino también todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la resiliencia, la comunicación, porque son hoy factores clave para poder conseguir un buen trabajo. Entonces, al estar alineado el modelo de negocio con los intereses del estudiante, hace que en escala nosotros podamos seguir dando educación de calidad. Obviamente, así nació la compañía. En 2020, hoy ya tenemos otra oferta también de productos, ¿no? ¿En 2020? O sea, ¿en plena pandemia se les prendió la lamparita? Veníamos trabajando hace un tiempo, lanzamos una semana antes de la pandemia, sin saber que se venía, obviamente. Claro, cuando a mí la gente me dice 2020, automáticamente me corre un escalofrío, digo, ¡ay, bueno! Tal cual. Lanzamos una semana antes de la pandemia, ¿viste? Con un plan de negocio, bueno, vamos a tener tantos estudiantes. Todo eso no sirvió para nada. La semana la gente estaba encerrada en su casa y, bueno, empezó a usar su tiempo, digamos, para estar en internet, empezaba a formarse para estudiar y empezamos a tener miles de aplicaciones cuando teníamos pensado cientos y eso nos llevó a desafiarnos a crecer de una manera mucho más rápida de lo que pensamos en esos primeros meses o ese primer año. O sea, bienvenida a la pandemia. Bueno, o sea, a nosotros nos sirvió para esos primeros pasos, ¿no? Y, bueno, también nos desafió un montón a pensar un montón de cosas de cómo dar educación en escala y no solo en un grupo de cinco personas. Así que, bueno, pero como te decía, originalmente la idea era créditos, pensamos en dar créditos y dimos a unos créditos, no conseguimos el repago que estamos esperando porque la gente no conseguía su primer empleo y ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que hacer el punta a punta de este negocio. O sea, saber admitir a las personas, darles la financiación, darles educación de calidad y ayudarlos a conseguir un empleo, ¿no? Pensá que hay hoy compañías que se enfocan en solo una de estas cosas, ¿no? O sea, yo doy créditos o doy educación o trabajo la parte de empleabilidad, el modelo nos obligó a nosotros tener que estar integrados en toda la cadena, ¿no? Entonces, eso planteó desafíos, pero también una ventaja competitiva de poder hacer todo nosotros y controlar el proceso de dónde terminan trabajando y cómo nuestros grabados. Genial. ¿De dónde sale el nombre? El nombre es un acrónimo de High Earners Not Rich Yet. No es personas con alto potencial que tienen la posibilidad, ¿no? de hacer algo grande de su guía y desarrollarse económica y personalmente, pero todavía no lo hicieron porque no tienen las herramientas. Nosotros somos esa herramienta para que lo logren. Me encantó, me encantó. ¿Y cuál es el proceso de ingreso para poder estudiar con ustedes? Bueno, o sea, si querés te cuento un poco más de... Así arrancamos. Hoy tenemos, digamos, una oferta un poco más amplia. Trabajamos no solo la parte de... Es lo que nosotros llamamos el 0 a 1, ¿no? De no saber más de tecnología, con el centro de empleo. Tenemos, digamos, lo que son upskillings de personas que están hoy en el mundo de tecnología y están buscando dar ese nuevo paso. Y también tenemos cursos introductorios que son gratuitos para que las personas que dicen, che, no sé si me gusta programar, no sé si me gusta data analytics, no sé mucho de inteligencia artificial, puedan hacer un curso introductorio gratuito que vean de qué se trata y que entiendan si efectivamente les gusta y si ven que tiene ese potencial. ¿Esos cursos son cursos que ya están como grabados y los podés hacer en cualquier momento? ¿Tipo los cursos cortos de Harvard, por ejemplo? ¿Ese tipo de formatos? Los cursos introductorios sí, son on demand y tenemos cada tanto, digamos, algunos cohortes en vivo, digamos, camadas en vivo. La metodología de lo que son las carreras son carreras cortas, intensivas, con espacios en vivo y basado en proyectos, que es lo que nosotros entendemos que es la mejor manera de dar educación, ¿no? O sea, con instructores en vivo, con personas que están transitando esa misma etapa educativa con vos para poder despejar dudas, despejar o compartir angustias, ansiedades. Es el proceso de dar pasos en el mundo de la tecnología y basada en proyectos, que es la educación históricamente fue más aprender, 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 aplicar. Bueno, esto es aprender, aplicar, aplicar, aprender, aplicar, aplicar, ¿no? Entonces, empezar a llevarlo mucho más a la práctica y hacer trabajos con dinámicas del mundo de tecnología, ¿no? O sea, con células de trabajo, con metodologías grandes, con distintas cosas que van a necesitar el día que se metan en una compañía de tecnología. Y intensiva, porque podés cursar estas carreras de manera full time, que es entre 4 y 5 meses, 8 horas por día, todos los días. O part time, que puede ser hasta 9 meses, con menor carga horaria por día. Pero la realidad que nosotros siempre decimos, bueno, esto es como volar un avión porque esas horas de vuelo realmente de meter línea de código o si sos data analyst, armar dashboards, saber desagregar la información para generar insights de esas horas de vuelo y por eso la intensidad de las carreras, ¿no? Claro, es cortísimo. O sea, es un embarazo, chau. Exacto, es corto. Chau. Es corto. Por eso son cortas, intensivas y dentro del programa lo que hay también es un módulo de preparación de empleo, job preparation que llamamos nosotros, donde también te entrenamos en cómo armar tu LinkedIn, cómo armar un porfolio, cómo armar tu GitHub, digamos, una herramienta que usan, todo para conseguir ese primer empleo que es lo que nosotros a finalidad estamos buscando. Sí, fundamental. No solamente saber qué es lo que sabés hacer, sino cómo mostrar qué sabés hacer todo eso. De acuerdo. Que es casi más importante, te diría a veces. Buenísimo. ¿Y cómo ingresa un estudiante? O sea, ve estos primeros cursos y una vez que dice, bueno, sí, realmente quiero ir por acá. Exacto. Tiene que hacer un proceso de aplicación, digamos, como una carrera básicamente donde tiene que completar distintos datos que nosotros le pedimos, hacer un examen de ingreso, que en ese examen de ingreso evaluamos parte de las habilidades que pueden haber aprendido en estos cursos gratuitos que damos en el principio del funnel. Habilidades blandas, tenemos más de 90 variables que nosotros medimos en distintas cosas de ese funnel de aplicación, cómo, o sea, desde cómo transitó el curso introductorio en la aplicación hasta variables duras, variables demográficas, un montón de cosas que a nosotros a través de un algoritmo de Machine Learning nos dice una probabilidad o lo que sería un score de cuál es la probabilidad de que esta persona termine consiguiendo un trabajo en tecnología y ahí es donde nosotros decimos, bueno, esta es una persona en la que vale la pena invertir, más allá de su background, más allá de su network, nos demostró por todas estas variables que tiene una posibilidad de conseguir empleo en tecnología y es donde nosotros sí aplicó, obviamente, cuando es que todos piden hacer el acuerdo de ingresos compartidos o la financiación, a los que deciden pagar la carrera y ya, si vale la pena o no invertir en esta persona. Bien, ¿y cuántas personas por año, más o menos, piden esta financiación? O sea, ¿cuántos ingresantes tienen y a cuántos se les otorga? Hoy estamos recibiendo más de 40.000 aplicaciones por mes. Ajá. Sí, es una... Y por eso también tener que poner tecnología, ¿no? Porque originalmente nació con nosotros... Claro, ustedes a través de la computadora viendo perfil a perfil. Tal cual. Y bueno, eso evolucionó una plataforma, un modelo de Machine Learning que te permite predecir este score de empleabilidad. Y tenemos 40.000 aplicantes, ya tenemos más de 11.000 graduados y 5.000 personas que hoy están estudiando en las distintas carreras que tenemos dentro de GENPRE. De los 40.000 aplicantes, ¿cuántos ingresan? Y de esos que ingresan, ¿a cuántos se les financia la carrera? Mirá, entrar a GENPRE es complicado. Entra menos del 3% de los que aplican. Justamente por eso. Nosotros necesitamos entender que esta persona tiene el potencial de transformarse en una persona en un empleo en tecnología. Y la financiación, eso varía mes a mes, pero ponele que está en torno al 70, 60% de los que aplican. Un montón. Bueno, la financiación. Las personas que no quieren la financiación, a pesar de que paguen, nosotros lo que le damos es una garantía de empleo. ¿Qué significa la garantía de empleo? No es que te aseguro que vas a tener un trabajo, sino si vos una vez terminada la carrera pasan 12 meses que estás activamente buscando un empleo y no lo conseguís, yo te devuelvo la plata de lo que estudiaste, de lo que nos pagaste por la educación. Entonces, las personas que quieran la garantía de empleo tienen que pasar por ese mismo proceso de ver que tienen el potencial de conseguir empleo. Si la persona no quiere la garantía de empleo, no hace falta que pase por un proceso de score y empleabilidad, pero sí, por lo general, las personas vienen justamente a conseguir ese primer empleo en tecnología. Me parece maravilloso. ¿Todos los alumnos estudian de forma remota o hay alguna asignatura, algún proyecto, algo en particular para lo que digan, bueno, para esto nos juntamos, nos vemos las caras? Mirá, la educación es online y en vivo. Eso quiere decir que cualquier persona de cualquier lado de Latinoamérica o hoy operamos de México a Argentina, tenemos gente de todos los países de Hispanoamérica, lo puede hacer desde su casa y eso fue parte también de la tesis de la educación tradicional generalmente vos te tenías que movilizar a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza para ir a las universidades más importantes del país. Bueno, ¿cómo hacemos para que una persona en Tilcara tenga la misma calidad de educación una persona en Monterrey o en Buenos Aires o en Mendoza? Entonces, es online. Eso no quiere decir que no haya espacios en vivo que los estudiantes por sí se quieran juntar. O sea, al tener ya tanto volumen de estudiantes de graduados, empiezan a aparecer comunidades de graduados de Henry o estudiantes de Henry que se juntan. Bueno, hacemos un meetup en Medellín, hacemos un meetup en Bogotá, en Buenos Aires, pero la educación en sí es online, es todo de manera remota. ¿Y ustedes tienen unas oficinas igual físicas acá en Buenos Aires? Sí, nosotros, o sea, la compañía también es Remote First, o sea, nacimos en pandemia, entonces, toda la compañía trabaja de manera remota, tenemos una oficina en Buenos Aires donde yo en lo personal trato de vivir dos o tres veces por semana, me gusta ver el equipo, me gusta juntarme. ¿Cuántos empleados tienen en la oficina? ¿Cuántos son? Y mirá, el equipo debe haber 50, 55 personas deben vivir en Buenos Aires o gran Buenos Aires, por lo cual, ese volumen de gente suele ir a la oficina y también, en distintos momentos del año, vamos trayendo gente que está repartido por Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Uruguay, son los países donde más personas tenemos. Nos juntamos en Buenos Aires y trabajamos algún tema puntual o algún equipo puntual a trabajar un tema, así que tratamos de juntarnos y vernos. Pero la compañía es remota, si uno no quiere ir a la oficina no tiene la obligación. Antes de fundar tu primera empresa ¿tuviste algún trabajo en relación de dependencia? No, nunca tuve un trabajo en relación de dependencia. De hecho, en el proceso donde estábamos dando esos primeros pasos con Nico habiendo terminado San Andrés, un día me agarra mi viejo y me dice ¿todo bien? ¿Fuiste al colegio? ¿Fuiste a la universidad? ¿Yo voy a financiar el crédito? ¿Puedo irte a laburar? Y fue en ese, creo que la verdad tengo una idea que vamos a cambiar el mundo. Me dice ¿me encanta la idea? Ando entrevistas. Y en ese proceso termina entrando en KPMG para algo que yo creía, digamos, al estudiar economía y dentro de economía especializada en finanzas, que era algo que tenía potencial también en mi carrera por ahí, que era lo que es la parte más de banca tradicional Investment Banking. Entonces fui el día que tenía que firmar el contrato con quien iba a ser mi jefe. Le digo, mira, tengo esta situación, tengo una idea de un emprendimiento, ya tenemos los primeros cuatro colegios, tengo un MVP con dos desarrolladores que me lo hicieron. Te propongo trabajar mediodía. Yo trabajo mediodía en mi emprendimiento. Muy bien. Un poco se me río en el momento es full time, o venís a trabajar o no venís a trabajar. Si yo tuviera tu vida habiendo terminado de la universidad, creo que tenés toda la vida para conseguir un trabajo como este, apostaría por tu proyecto y si no va, en seis meses tocame la puerta de vuelta. O sea, gracias al señor jefe. Sí, gracias al jefe que no fue. Y bueno, lo difícil de todo eso fue volver a casa, ¿no? Papá, mamá, diciendo, bueno, listo, consiguió ese primer trabajo y decirle, no, al final lo firmé, me entré, ¿qué pasó? Les dije este, bueno, ahora ponete a laburar en serio en el emprendimiento, deja de jugar en el Playstation, o sea, realmente ponete a laburar en esto. Y bueno, así fue que dimos los primeros pasos, conseguimos los primeros cuatro colegios en ese momento y fue un año con cuatro colegios a aprender, tener errores de la plataforma, de mil cosas. O sea, fuimos a vender, me acuerdo, al primer colegio la idea, ¿sé? Reemplazar el gobierno de comunicados, hacer esto, hacer aquello, le contamos 50 funcionalidades, en vez de, primero, escuchar lo que necesitaban. Y el director de psicología nos pregunta, me encanta, tengo 800 alumnos, 1.600 padres, ¿cómo cargo los usuarios a la plataforma? Claro, nosotros teníamos un video en ese momento, estábamos picheando con una idea y no me acuerdo qué le inventamos en el momento, pero volviendo en el auto, porque decía, era todo venta presencial, ¿qué hacemos con este tema? nunca habíamos pensado cómo importar los usuarios de esa plataforma, bueno, eso es parte de salir a la cancha, medirte con los potenciales clientes o los clientes y empezar a entender lo que necesitan y telar y telar y salir rápido a ver qué es lo que necesitan. Sí, y escuchar esto que resaltabas reciente, primero escuchar y ver cómo adaptar tu idea a la necesidad de quien le estás vendiendo el producto. Bueno, o sea, tuviste también suerte de cruzarte con gente muy piola en la vida, o sea, este potencial jefe que no fue, tus viejos, digo, la cantidad de gente que la presión de los padres termina siendo tal que dicen, bueno, dejo esto encajonado, laburo en relación de dependencia y por ahí en 10 años cuando ya esté casado con un puesto de trabajo o no sé qué y dos hijos chiquitos veo si lo reto. Como, más allá de la valentía y de decir, che, yo quiero apostar a esto. Como que es una suma de factores muy piolas. Sí, y aparte también los equipos, ¿no? Eso, como que siempre uno aprende un montón de las distintas personas con las que va trabajando en el día a día. También hubiera sido imposible, no sé, sin co-founder de Blendy en su momento, con Nico o con Martín, con Luz, en Henry, ¿no? También de ellos aprender qué es emprender, ¿no? Justamente. Ir armando una compañía junto, que para mí al final del día es lo más importante, O sea, generarle valor al cliente, generarle valor al usuario y disfrutar del camino a construir una compañía porque tienes una montaña rusa de emociones, de buenos momentos, de malos momentos y si uno no está convencido de lo que quiere construir en largo plazo y rodeado de personas con las que te querés juntar todos los días a laburar, es mucho más difícil, ¿no? O sea, en un camino que es muy difícil se hace muchísimo más difícil, ¿no? Exacto. en programación, etcétera. ¿Podría replicarse, qué sé yo, en, siempre voy a lo mismo que yo sea, Chris, pero en el arte o en, mira, en el derecho, como, ¿en otra cosa? ¿Alguna vez pensaron eso o por ahora en tecnología nos quedamos? Voy a lo que pienso de educación y después, si querés, nosotros hoy nos quedamos en tecnología porque es una decisión estratégica, yo creo que es, es bueno enfocarse y ser muy bueno en un vertical puntual y que tanto la gente quiere estudiar como las empresas que quieren venir a contratar vean tecnología Henry y que no, no entran a Henry y vean, bueno, hay cosas de tecnología, hay cosas de matemática, hay cosas de, no sé, cocina, hay cosas de arte. Claro. Henry es el lugar donde uno viene a estudiar tecnología y queremos formar a los mejores profesionales de tecnología de toda la región. Entonces, es una decisión estratégica de quedarnos dentro de lo que es el mundo tecnología. Ahí dentro de lo que es tecnología, como decía, podés empezar a ampliar un montón la oferta de productos educativos o hasta integrarte verticalmente para soluciones de HR que necesitan las compañías para contratar este talento, servicios profesionales que necesitan la gente sobre el rubro tecnología puntualmente, pero siempre metido en tecnología. O ofrecer upskilling, cursos cortos, carreras. después respecto a la educación, si querés te digo qué pienso yo de educación, ¿no? Y cómo eso se aplica. Me interesa un montón. ¿Qué pensás de la educación y de la educación en Argentina hoy puntualmente? Mirá, yo creo que si pensamos como el modelo ideal de educación, siempre, el modelo ideal es uno a uno, ¿no? O sea, tener, no sé, Sócrates y Platón, tenés un mentor que te conoce a vos perfecto y te puede challengear o llevarte a vos a un próximo nivel y trasladar todos esos conocimientos o experiencias de manera personalizada. Obviamente, cuando queremos empezar a entrenar a todo el mundo, ese modelo no existe, es imposible dar uno a uno hasta la llegada de inteligencia artificial. Ajá. Y vamos al modelo, digamos, educativo más tradicional que conocemos hoy donde tenés un docente con n cantidad de estudiantes. Mi visión es que la educación ideal, no importa a dónde lo apliques, a arte, a tecnología, a ciencias, a política, a lo que uno quiera, es con grupos de personas, o sea, con tus compañeros, con una persona humana que pueda trasladar experiencias reales sobre cómo aplicó un caso de uso puntual o sobre experiencias generales de su carrera profesional. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar o ya nos está ayudando a llevar esa educación personalizada, tener ese tutor que me conoce a mí, a Fede, y me puede dar ejemplos puntuales que a mí me gusta el fútbol y a vos te gusta el arte y me puede dar ejemplos sobre lo que estamos aprendiendo de una manera que yo lo aprendo mucho más rápido que si me hubieran dado otro ejemplo genérico y a la vez que me puede ir poniendo desafíos que me lleven a mí a un umbral del límite. Fede resolvió rápido esta ecuación, le doy una ecuación un poquito más difícil, le doy una ecuación un poquito más difícil y no una ecuación promedio que quizás es muy difícil para el más, el que viene más atrás de la clase y es muy fácil para el mejor. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos permite tener esa educación personalizada cuando hablamos de la parte más la teoría y cómo ir poniendo eso en práctica pero es fundamental el componente del grupo de personas con las que vos estés estudiando y que acompañen esa experiencia educativa y que haya un ser humano del otro lado curándonos de todo lo que genere la inteligencia artificial pero sobre todo pudiendo tener casos prácticos reales y discutir y generar esos espacios de discusión que nada, yo creo que hoy bueno, antes que hablamos un poco pero en la inteligencia artificial no sé, Elon Musk termina armando síntesis que soy un tutor de inteligencia artificial de matemática o sea, es gracioso de la anécdota el tipo fue al colegio de sus hijos en California y dijo se está enseñando igual de lo que aprendí yo hace 25 años en Sudáfrica no tiene sentido porque el mundo cambió contrató al mejor tipo del colegio de sus hijos en California dijo quiero que hagas una alternative school para la gente y los hijos de los empleados de SpaceX empezaron un laboratorio a explorar qué sé yo terminan haciendo un spin-off llamémosle a síntesis que hoy es un tutor de inteligencia artificial de matemática donde fueron y dijeron ¿quién es el mejor tipo explicando matemática en todos los Estados Unidos? y lo filmaron durante cientos de horas viendo qué cosas lo hacían el mejor lo incorporaron en un modelo y hoy cualquier persona puede contratar este tutor y sus hijos pueden aprender con ejemplos y con experiencia personalizada a partir de los mejores instructores de matemática de Estados Unidos y creo que ese tipo de cosas cada vez van a ser más accesibles y eso para nada significa que que se va a romper el modelo actual yo no creo que que la educación en sí tradicional como la conocemos hoy desaparezca sino que creo que todo esto viene a darle más herramientas y mucho más condimento y una educación alternativa que nos termine volviendo mejores personas mejores profesionales y también le dé herramientas a las personas que están del otro lado educando para dar mejor educación entonces hay un desafío de cómo abordar todo eso pero en mi visión es lo que va a terminar ocurriendo sí 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 es espectacular ¿qué es para vos emprender? emprender para mí es perdón te voy a hacer doble la pregunta y vamos ¿qué es para vos emprender y si tiene que ver con lo que tu voz de 10 años cuando leyés el libro se imaginaba que era? a ver vamos al Fede 10 años cuando yo leí ese libro el rico padre pobre si lo asociaba mucho más al construir una compañía o generar un producto que tenga valor y yo poder tener mi libertad financiera que estaba buscando hoy emprender lo veo mucho más amplio como no necesariamente solo construir una compañía sino para mí emprender es ir a lugares donde antes no habíamos ido o sea animarse a dar pasos o construir soluciones o ir a un lugar donde antes uno o otras personas no habían ido y si lo llevamos a la parte de negocios para mí emprender es construir una gran compañía de tecnología hasta la persona de barrio que está queriendo ver cómo abre su kiosco entonces desde el mundo de negocios para mí emprender es dar ese paso pero para mí emprender es mucho más amplio es animarse a saltar al vacío y ir a lugares donde antes como personas no habíamos ido y desafiar nuestros propios límites y cómo es el ecosistema emprendedor en Argentina hoy bueno para mí Argentina tiene uno de los mejores ecosistemas emprendedores de la región tuvimos la ventaja de digamos de tener los primeros unicornios de la región que hoy son referentes a nivel global o sea Mercado Libre Globant Despear y muchas otras y eso lo que fue generando fue primero generar conciencia de realmente desde Argentina podemos construir compañías no solo que resuelvan problemas de los argentinos sino que resuelvan problemas regionales o que resuelvan problemas globales entonces para mí haber tenido esos primeros unicornios o grandes compañías de tecnología lo que hizo fue inspirar un montón de generaciones que venían atrás para animarse a esos primeros pasos después creo que lo que generó eso fue lo que llama el waterfall effect ¿no? de empezar a generar talento que ya trabajó una compañía de tecnología y quizás le sirve todo ese know-how para otra empresa que está empezando o personas que trabajaron en Mercado Libre en Globant en esos primeros años y dicen no voy a abrir mi fondo me voy a abrir una nueva compañía y cada vez empieza a haber más más fondos y el conocimiento empieza a pasar mucho más rápido además tenemos Endeavor que nace digamos en Argentina y eso ayuda a que el ecosistema cada vez se vuelva más robusto desde eventos hasta mentorías hasta conectarte con gente que quizás cualquier hijo de vecino no llegaría entonces creo que Argentina tiene un ecosistema emprendedor muy sólido muy fuerte que si tenemos las reglas de juego digamos más o menos ordenadas o por lo menos sostenidas el potencial que tenemos es enorme como país por el talento que tenemos y que al final del día si nos ponemos a pensar o sea abrimos el teléfono y tenemos aplicaciones de todo tipo y ¿por qué no soñar en que podamos en Argentina construir esas aplicaciones que terminen usando de vuelta no solo argentinos no solo latinos sino gente de todo el mundo y para mí en esa línea donde nosotros queremos aportar nuestro granito de arena desde Henry de tenemos que formar el talento creo que Argentina ya tiene conciencia social de que hay que ir formándose en tecnología y que ahí están las grandes oportunidades por ejemplo si lo comparo con lo que nos pasó a nosotros en México por ejemplo quizás México que no tuvo esos ejemplos de unicornios todavía el sueño de muchas generaciones es trabajar en FEMSA en Aeroméxico y no en Mercado Libre en Nubank en Wallah que están en México y creo que eso es algo que lleva tiempo que madure la sociedad que la Argentina ya maduró está claro tenemos los ejemplos tenemos los emprendedores tenemos la red todo para seguir construyendo compañías que generen valor y al final del día que generen empleo en Argentina que es algo espectacular ¿cómo balanceas tu vida personal con tu vida laboral esto de ser tu propio jefe te pones horarios tenés alguna actividad que digas no sé juego al padel al golf salgo a correr juego al fútbol como decías y estas dos horas me obligo a dejar el teléfono tenés hijos decís bueno de 7 a 9 no sé te pregunto para saber cuál es la persona que hay atrás del emprendedor mirá fue cambiando un montón fue cambiando un montón a lo largo de todo este camino de los últimos 11 años emprendiendo quizás cuando empecé a emprender en esa etapa post universidad no importaba más nada lo único que quería hacer era aprender y a generar digamos productos escuchar a los clientes salir vender crecer levantar una ronda de inversión y eso realmente me llevó a distintos momentos de burnout porque tuvimos momentos donde la compañía estaba pasando por malos momentos yo tenía no sé 22 o 23 años y tener que explicarle a gente que no se te ponga el sueldo entonces eso te lleva a puntos de burnout que encima lo comparaba con mis amigos que habían terminado en la universidad y estaban solamente pensando en un boliche por ejemplo o hacer deporte y esas experiencias de quemarme me sirvieron para decir bueno yo necesito encontrar un balance entre digamos la parte de emprender y el deporte y meditación y familia que lo que me hicieron es que capaz estoy logrando un poco menos horas pero menos horas ¿no? dos horas por día en vez de 18 pero son mucho más productivas ¿no? nada hoy puntualmente estoy casado tenemos un hijo y es un cable a tierra que no importa el problema que tuviste en el laburo ese día volvés llegas a tu casa y decís eso se va a solucionar le vamos a contar la vuelta no es tan importante como pensaba quizás hace ocho años decía necesito resolver esto hoy hoy y no dormía porque me quedaba eso en la cabeza otro encontré un balance entre el deporte y la familia que me ayuda a ser mucho más productivo en esas horas que me toca emprender ¿no? ¿levantaron capital? sí con Henry hicimos tres rondas de inversión hicimos un 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 y una serie a levantamos primero de inversores ángeles cuando estamos tratando de validar la idea ahí en 2020 que fuimos a terminamos yendo a Y Combinator que es la aceleradora de startups más importante de Estados Unidos donde pasan empresas como Airbnb por ejemplo y una vez terminado digamos la etapa de YC hicimos una un seat run donde levantamos 1.5 millones de dólares con personas que habían participado el demo de YC y otros fondos de Estados Unidos y Latinoamérica y después en 2022 levantamos una serie de 10 millones de dólares para empezar a escalar el negocio en la región y empezar a ampliar un poco también la oferta de productos que teníamos y no quedarnos solo en carreras cortas intensivas y empezar a resolver problemas más generales y hablando de eso o sea ¿qué te gustaría que suceda o cuáles son los planes que tienen para Henry's en los próximos años? o sea ¿qué les gustaría que sucediera o que están planificando? o sea ¿cuál es el sueño mayor? mirá vale que me digas con esto estoy perfecto no me lo toques si querés lo hablamos del problema hay un problema global muy grande que es 25% de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer pero no para que desaparezcan sino para que 23-24% según el World Economic Forum aparezcan nuevos empleos ¿no? entonces hay un desafío enorme a nivel global de cómo vamos a hacer para entrenar al 25% de la fuerza laboral mundial que si me preguntas a mí digamos lo que ya pasó en la historia ¿no? o sea en la revolución industrial cambió completamente el mercado de trabajo primero en Inglaterra después global la diferencia con esta etapa es que va a ser muchísimo más rápido ¿no? no solo por la inteligencia artificial sino por todo lo que es la tecnología en sí no terminamos de dimensionar cuál es la exponencialidad de la tecnología y bueno creo que fue en Davos que se hablaba de que este 25% de empleos va a desaparecer en los próximos 5 años ¿no? entonces hay un desafío muy grande de cómo vamos a reentrenar de estas personas no solo trabajando como arrancó Henry directamente con el B2C o directamente con los estudiantes sino cómo vamos a ayudar a las compañías a que se adapten a este cambio de paradigma en el mercado laboral y en las herramientas y los conocimientos que tienen que tener sus colaboradores entonces ya empezamos ¿no? el año pasado a trabajar mucho con lo que es el mundo de empresas en ayudar a trabajar en la reconversión de empleados de personas que saben que bueno mira estos roles me van a quedar obsoletos cómo hago que esta persona pueda pasar a mi equipo de tecnología pueda pasar a mi equipo de negocios porque aprendió data o mi equipo de data entonces todos los programas que hoy tenemos no solo los trabajamos desde el lado B2C sino que empezó a trabajar mucho en el mundo empresas para ayudar a las compañías a transicionar esta etapa porque nosotros siempre decimos la inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas si las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial van a reemplazar a las personas que no sepan utilizarla y lo mismo aplican las empresas las empresas que puedan aplicar la tecnología que puedan reentrenar a sus personas van a reemplazar a las compañías que no lo logren hacer entonces para mí hay un desafío muy grande ahí ahí es donde nosotros estamos enfocándonos siempre como hablábamos al principio en el mundo de tecnología en carreras afines a tecnología así que ahí es donde veo el futuro de Henry no solo ser una compañía de carreras intensivas de cero a uno sin no tener una amplia oferta de productos en tecnología para todo lo que es la etapa de una persona en su carrera laboral y acompañando a las compañías en toda esta transición ¿Hubo alguna persona a la que tuvieron que pagarle esta garantía del puesto de trabajo de los pasados los 12 meses? porque me contabas hace un ratín no hemos tenido que volverlo todavía pero porque la garantía la implementamos hace no tanto tiempo pero bueno si la realidad que es buscar un trabajo es un trabajo en sí el mercado está mucho más competitivo entonces si hay personas que tienen que regular esfuerzos para poder conseguir ese trabajo y ahí es donde desde Henry el tener los intereses alineados también nos daría a nosotros a regular esfuerzos y no sé una persona que termina hablábamos hace un rato lo de la empleabilidad de cómo nos ayudamos a formarse en cómo es un trabajo también les damos otro tipo de cursos en otras herramientas de tecnología los ayudamos a que consigamos una pasantía les traemos expertos a que les den lo que nosotros llamamos masterclasses o open houses de Henry donde viene un experto a contar una experiencia seguir acompañándolos en ese proceso empezamos a trabajar con todo un sistema de coaches que acompañan a los graduados en la búsqueda del empleo se juntan una vez por semana y planifican cuáles van a ser tus acciones esta semana para que esto suceda porque no alcanza quizás en el 2021 con el hype que hubo en tecnología todo el mundo consiga bueno hoy esas personas que quieren conseguir empleo tienen que regular esfuerzos y nosotros también para acompañar ese proceso claro lo que antes era mando dos mails y actualizo el perfil de LinkedIn en un minuto hoy ya es exacto si no trabajases en educación esta puerta está cerrada ¿qué harías? creo que trataría de acompañar digamos a emprendedores que quieran seguir emprendiendo en educación pero en otros verticales también creo que es parte de devolverle al ecosistema no sé de qué rol puede ser de inversor o de un fondo por mi background no economía finanzas pero sería tratar de devolverle al ecosistema muchas puertas que también me abrieron cuando yo tenía 21 22 años y no sé me acuerdo que escribí por Facebook a Santi Bilinski che ¿estás pensando en esto o qué? y me contestó y dije ¿por qué me está contestando? entonces el tipo tiene 50 millones de temas bueno ¿cómo poder devolverle a la comunidad? lo que a mí la comunidad me dio en su momento y me permitió construir las compañías y los equipos que logramos construir a nivel regional perfecto bueno muchísimas gracias por venir por acompañarnos para que te acuerdes de nosotros también y bueno esta fue otra edición de Café Emprendar en esta oportunidad con Federico Hernández muchísimas gracias gracias a ustedes ¡Gracias! te fuiste muy lejos te fuiste con el viento y las promesas que me hiciste van a paso lento podría pensarlo vamos a intentarlo podría pensarlo y saber que eso es lo mejor que me pasó en el día al parecer flotaban en el aire